Buenos días chicas, ¿cómo están? Hoy iba a empezar el vlog en la casa, ya dejé a Anthony en la escuela Y me iba a poner a recoger todo lo que les compartí del reguero del vlog anterior Pero mi esposo me dijo que tenía que ir, hoy me toca limpiar el camión Las chicas que sus esposas son camionesas saben, mujer de camión no que se respeta, hay que limpiar el camión Entonces vamos camino para allá, después que limpie el camión, entonces haré el quehacer de mi casa ¿Qué les parece? No, 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 no Llegamos aquí A la limpiadera, porque es que la limpiadera me persigue, limpia la casa, limpia el camión, limpia el carro Cenicienta Camioncita Yo no les había mostrado, miren Este es nuestro camión Nuestro tormento La chica que sus esposas son camioneros saben a lo que me refiero Vamos a entrar Mujeres, miren como yo tengo inflamada esta jeta, miren Eso es inflamación Que cocina Que cocina de este camión, miren que yo le digo a él Que lo recuerdo aquí, ahora yo voy a botar todo lo que me dé la gana Vamos a botar todo, todo lo vamos a botar de este camión Miren esto Miren A ver mujeres Vamos a pedir una carga Una carga para Chicago Arriba A ver, como se pone esto mi esposo Así Para hablar con los amigos Coño, que cabeza más grande yo tengo ¿Qué? 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 ¿Qué se metió con la bicha de trabajo? ¿Qué se metió? Dale Ahí ya Bueno, ya Bueno, mi pía, no es tan eso como es tuyo Coño Con la palanca Espérate Pero Con la palanca ¿Tienes eso? Atrás Ahora piso a ver Pero te conoces Ya está ahí doy Ya, pero no da más el pedal Ya no da más ¿Qué? Bueno, ya me da para cuando yo te diga, te lo pise No deja piso Sí Hasta aquí yo te dije Oye, está en esa puerta Lo primero que hay que darle es cepillo Bueno, dale porque yo tengo que limpiar Yo que me iba a poner a jugar aquí con ustedes Y ahora este hombre quiere que lo ayude A ver Arriba, arriba, arriba Una carga para Chicago Chic, 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 chic Vámonos con mi moño próspero, chicas Yo no sé, aquí se ve sabroso No está tan sucio Lo que está, este camión está regado Pero no está tan sucio como yo he esperado Traje ahí el spray que quita la grasa, el de la espuma Ahora se los voy a enseñar Por si alguna, su esposo tiene camión Utilice ese producto Le quita la churra y le arranca el cacho de paso ¿Qué les parece? Arriba YouTube, arriba YouTube Vámonos, vámonos de viaje Este camioncito Aquí mi esposo le está haciendo unas cosas Este camioncito Está más nuevo que el primero que nosotros tuvimos El primero que él tuvo Era un Kingo, pero le encantaba Pero la pantalla y todo está bien bonita Esta puerta está bien sucia Porque es la que él utiliza más Esa es la que quiero limpiar Mira Ven con el producto Miren chicas, este producto Que es un desengrasante Lo traje porque es lo que más rápido Me va a ayudar aquí a limpiar Aunque le dije No está tan sucio el camión Las puertas Y más que nada regadito que lo tiene Así que En un ratito estoy con ustedes Ok, miren como se ve Este producto Trabaja Hay que dejarlo un rato Para que la espuma Trabaje En toda esta área de aquí Dejen que yo pase El paño Para que ustedes vean Como queda Voy a regarlo así Miren chicas Ahí se va todo Suavecito así Miren que Limpio queda Miren ¿Ven? Y sin tanto esfuerzo Ni nada Se quita Toda Toda La grasa ¿Qué? ¿Qué? Sí Ya está Hasta el fondo Miren chicas Como va Como va la puerta Esa No sé si recuerdan Como estaba llena de grasa Quedó Limpiecita Ahora le estoy dando aquí Con el mismo spray En toda esta parte de aquí Y ven como sale la grasa Le hacen así Si sus esposos tienen camiones Te van a quedar Y toda esta parte de aquí Eso le va a tumbar Chicas Toda la grasa Al camión Este producto Su esposo Me lo van a agradecer Ya le di aquella parte de allá Y me falta esa puerta Yo creo que hoy No voy a poder hacer mucho Ya nos vamos Son las 12 del día Y estoy aquí Desde las 10 Llevo dos horas En esta jornada Dos horas Ahora aquí llegamos A McDonald's Miren Todas esas calorías Que yo boté Limpiando ese camión Hay que recuperarlas Con McDonald's Es que es tarde Deben me voy a poner a cocinar Ahora ¿Qué pasó papi? Ah no Está lista la Miren A mí me encanta Desde que yo llegué a este país El strawberry shake Me encanta Ay que rico Que rico Normalmente ahora No me lo tomo completo Porque es muy dulce Antes sí Yo sí me lo tomaba completo Pero No No lo vean así Hoy no anda bonito Porque está trabajando Y estaba me quedando Liqueando el camino Y anda todo hecho Un churroso Papi Esconde la barriga ahí Papi Yo la también Ay mi amor Ríete Que no te ve Está muy oscurito Chica Eso es broma Con él Yo lo amo así Todo prieto Somos la leche Y el chocolate Bueno Él ahora en invierno Se me pone más clarito Como así Como un mulatico De salir Y en verano Se me pone Morenazo Aquí estábamos hablando Que antes El strawberry shake Espero estarlo diciendo bien Venía con una cereza Pero la cereza Con la recesión Se fue Sin cereza Lo que sí está rico Y todo está calentito Está acabadito de hacer Hay veces que te venden Las papitas esas Yo me estaba comiendo Una papita Y ya saben Me acuerdo enseguida De Anthony Porque Ay mi hijo Yo ahorita lo voy a recoger Déjenme ver Cuando llegue a la casa Qué es lo que puedo hacer Por lo menos Recoger un poquito Porque Ya casi Yo a las dos y media Tengo que salir A buscar a Anthony Y no me queda mucho tiempo Estoy aquí Miren En el patio Hay calor Pero no hay tanto calor Me di un bañito Me comí eso Pero Estoy en la destrucción Estoy destruida Me volví a poner Este pañuelo Porque Ya me ha crecido El pelo aquí La raíz No sé Y no me gusta Como tengo el pelo allí Ay no sé Qué le pasa a esto Bueno Voy a buscar a Anthony Y mañana Seguimos en el vlog Porque yo no contaba Con la lavadera De ese camión Y me dejó mal Yo no tengo salud Hubo una chica Que me dijo No nadie Que tú siempre estás cansada Sí siempre estoy cansada Yo hago mis cosas Yo lo hago Yo lo que tengo que hacer Lo hago Si me tengo que levantar A las 5 de la mañana Yo me levanto Yo grabo mis videos Yo limpio mi casa Yo atiendo a mi hijo Yo hago todo Lo que tengo que hacer Aunque esté cansada Mis manos Mira ahora mismo No tengo las manos inflamadas Ven que Como se me ven de viejita Miren que arrugadas Se me ven En estos momentos No tengo las manos inflamadas Pero mis manos Siempre van a estar feas Por la enfermedad Que yo tengo Del Reyna Que me las pone así Miren Ustedes nunca La habían visto así Y La artritis Combinada Es una bomba De tiempo Y Lo que hay que tener Actitud Lo que hay que tener Actitud Y ánimo De hacer las cosas Aunque uno Este cansado El techo De este apartamento De estas chicas Que todos los días Digo Hoy le voy a dar Hoy le voy a dar Mañana le voy a dar Pero tengo ya que hacerlo Antes que comiencen Los días de lluvia Que es Antes de empezar Ya lo que es el otoño Que lo único que queda De sol así fuerte Rico Es este mes de agosto Y La alfombra de mi cuarto Que nunca la llegué a lavar Y la de Anthony Que este es el momento Porque como él se va Para la escuela Puedo Recoger todo Lavarle la alfombra Y él no No tiene que estar allí En el cuarto Pero ya viene El fin de semana Y no creo que eso Lo puede hacer esta semana Ya lo voy a tener Que dejar para la otra Hola chicas Ya estoy aquí En la cola Para recoger a Anthony Me puse cualquier cosita Así Porque estoy un poquito Cansada Estaba leyendo Mientras estaba aquí Los mensajes Del Video Que le subí Hoy mismo Jueves Y había una chica Que se llama Elizabeth Le mando un besito Yo sé que el mensaje De ella Que el comentario De ella No me lo hizo a mal Pero quise compartirlo Aquí en el blog Porque tal vez Algunas piensan Como ella Y me dice Que si yo no viajo Que si yo no vacacione Que si yo no voy A la playa Que si yo no voy Al hotel Que todo no es trabajo Que yo he estado Muy enferma Con que dinero Elizabeth Eh No Todas las youtubers Tenemos Un nivel de vida Y un estatus Económico Elevado Eh Yo Siento en ocasiones Que debo un poquito De explicación Porque yo hago video Y ustedes son parte De mi vida Pero Yo no tengo dinero Para ir a Dominicana Para irme para México Yo no tengo dinero Para irme para un hotel Una semana de vacaciones Porque yo no tengo Ni casa Yo tengo mi apartamento Bonito Con mucho sacrificio Y lo poquito Que le he compartido Que tal vez Para muchas Es mucho Pero no es tanto Lo hemos tenido A lo largo de los años Yo y mi esposo Yo lleve A Anthony A North Carolina Con mi amiga Ahí estuvimos Eh Saque al niño Aquí Allá Pero Yo no tenía Cinco mil Ni seis mil dólares Ni tres mil dólares Para irme de vacaciones Porque Yo quiero comprarme una casa Con la situación económica Que hay Como yo voy a estar gastando Tres mil dólares En unas vacaciones Si yo quiero comprarme una casa Chicas Cuando yo me enfermé En el 2020 Y me diagnosticaron Lo que todas saben Y no pude trabajar Y no pude trabajar Por la cirugía Tan grande Que tuve Y me tuve que quedar En mi cama Mi esposo Tuvo que dejar De trabajar Para cuidarme Los ahorros Que teníamos De mucho tiempo Hubo que cogerlo Para pagar Todos los gastos Que conlleva una casa Porque mi esposo Porque mi esposo Me tenía que cuidar El que pueda Comprarse una casa Yo me alegro De corazón Todas mis compañeras Que puedan viajar Todas las chicas Que hacen video Que puedan hacer Pero ese no es mi vida Yo soy una chica Tal cual una de ustedes Yo hace 12 años No voy a Cuba Un viaje a Cuba Cuesta mucho dinero Yo necesito ir a ver A mi abuelita Yo no puedo irme Para un hotel Teniendo que viajar Ejemplo que le pongo A ver a mi abuelita Que está pasando Mil dos trabajos En Cuba Yo no puedo pensar En irme para un hotel Y que mi abuela Este mal en Cuba Yo no puedo coger Y decir Me voy a unas vacaciones Para un crucero Sin tener una casa Chicas Hay muchas cosas Personales Que muchas no ven Que muchas no conocen Que es de mi vida personal Que no las puedo compartir Entonces ustedes Nada más ven la superficie Y en ocasiones Escriben comentarios Y hacen preguntas Que tal vez no lo hacen Con maldad Pero digo Coño porque Yo estoy segura Que muchas familias No pudieron salir De vacaciones La gasolina Está tan cara Que yo De donde yo vivo A Miami Son 600 dólares De gasolina Ida y vuelta Casi En la troca De mi esposo Yo no podía darme Ese lujo Un estatus Altos económico Sino simplemente Vivimos simple Y malo Y de vez en cuando Tenemos algo así bonito Que compartir O nos sacrificamos mucho Y compramos algo costoso Porque nos gusta Por eso yo no No tuve unas vacaciones Como tal vez Muchas youtubers Porque por eso Me están preguntando Como vieron Que muchas youtubers Se fueron de vacaciones O se van de vacaciones Como vieron Que muchas youtubers Se compran casa Tienen casa Si yo no Yo soy yo Y todas las demás Son todas las demás Yo no vivo mi vida Pendiente A lo que las demás Publican Para yo Estar a la altura No chicas Y discúlpenme Que les hable así Yo soy yo Les comparto lo mío Pero yo no ando viendo Lo que tienen las otras Para igualarme A ellas Porque eso Hacer eso Es Vivir una vida De engaño Y mentira Para ustedes Y para mí Yo les comparto Mi vida La que tenga sus cosas Yo me alegro de corazón Pero lo más importante Para mí Es la salud Porque el día Que Dios me dijo Que no la vas a tener O que pensé Que no la iba a tener Y cuando me diagnosticaron Lo que me diagnosticaron En el 2020 Que no voy a decir La palabra Pensé que me iba a morir Todo lo demás Dejó de tener sentido Porque lo que más importante Es la salud Pero en ocasiones No se pueden hacer Otras cosas Porque no hay Suficiente dinero Hay veces Que me canso Que he querido Dejar de hacer Videos para YouTube He querido dejar De hacer videos Para YouTube Hace unos meses Para acá Pero siempre Tengo chicas Bonitas Que me escriben Que les gusta Lo que hago A mí me gusta Compartir videos Pero créanme Que he pensado Seriamente No hacer más Redes sociales Porque muchas personas Idealizan Una cosa De que solo El que comparte Redes sociales Tiene un nivel Alto de vida Y no es así Entonces Me escriben Comentarios Como Y la casa Para cuando Y fulana Se compró Una casa Y la otra Tiene esto Y como que Porque yo no lo tengo Si las demás Lo tienen Porque yo Es mi vida La de las demás Es los demás Y no me gusta Tampoco estar Dando explicaciones Yo les comparto A ustedes Videos para entretener La de mi día a día De la casa De la organización Un poco De mi privacidad Como persona Como ser humano Para que conozcan Mi vida Mi historia Le abro la casa Las puertas De mi casa De mi familia Pero en ocasiones Me dejan unos comentarios Chicas Que Y sé que muchas Piensan así Tristemente Sé que muchas Piensan así Y me comentan así Un video Que lo ve Veinte mil Treinta mil Personas Obviamente Hay personas Que piensan así Pero yo siempre He sido muy real Yo no soy millonaria Yo no tengo dinero Yo soy un emigrante Como otra cualquiera Que en inglés sabe Y lo poco Que he logrado Lo ha sido Con muchos sacrificios Chicas Yo no soy igual A nadie Yo soy nadie Yo soy yo Ni me ando Pareciendo a nadie Ni puedo aparentar O sacrificarme Para estar A la altura De los demás Porque eso No es bonito Ni es saludable Creo que he hablado Demasiado Y voy a dejar El video Hasta aquí Y después Si quiero Y tengo deseo Les sigo grabando Chicas Porque cuando veo Esos comentarios Y algunos más Me da una cosa así Tal vez la muchacha No me lo dijo Por nada malo Porque no vacacionas Pero Tenemos que tener cuidado Cuando comentemos A algo ¿Por qué ¿Por qué Estás gorda? ¿Por qué Te pelaste? Tú no sabes Si esa gente Se peló Y tiene el pelo corto Porque está enferma O si está muy gorda Porque está enferma O si está muy delgada Porque está enferma Uno nunca sabe Qué hay detrás De una persona Y como seres humanos Y personas adultas Tenemos que saber Cómo nos expresamos Y cómo hacemos Porque tú no sabes En el nivel Sentimental Y personal Que esa persona Va a leer tu comentario Y cómo lo va a tomar Entonces Seamos un poco Más Coherentes A la hora de escribir Ustedes vieron Ese camión Ese camión Ha costado mucho sacrificio Hemos dejado De tener que hacer Muchas cosas Para poder Seguir el sueño De mi esposo Y ayudar Lo que es tener Su camión Sus cosas Y entonces ¿Qué les puedo decir? Sí, chicas Qué pena Nos vemos En el siguiente Vlog, chicas No tengo De verdad Deseo De De seguir Grabando Hoy No sé Si grabe Mañana Porque Eh ¿Qué les puedo decir? Nos vemos después